Se reaccionan mis niveles de azúcar después de comer salchicha. Haré una medición antes, 30 minutos después y una hora después de comerla. Pasaron 15 minutos. Pasó media hora. Ya pasó una hora. Ya mis niveles de azúcar se normalizaron. Tuve una subida de 38 puntos. Es un alimento agresivo. Si quieren que pruebe otro alimento, escribanlo en los comentarios. Hasta luego.